En el vídeo de hoy vamos a hablar de una aplicación, vamos a ver si esta es la mejor aplicación de finanzas para Colombia y vamos a ver si ustedes me dejan más aplicaciones en la sección de los comentarios. La verdad a mí me encantan las aplicaciones de finanzas, suelo estar probando bastantes, así que díganme, ya conozco Wallet, ya conozco otras también por ahí que tienen unos nombres todos extraños, pero si ustedes quieren dejarme más pues la dejan ahí, cuál es la que ustedes utilizan diariamente de finanzas personales y yo iré probándolas, de pronto les hago vídeo, vamos a ir viéndolas, es más que nada como por curiosidad a ver qué tal hay, qué otras cosas hay en otra aplicación. Pero bueno, no se les olvide seguirme en Twitch en la descripción y también suscribirse y darle like a este vídeo. Recuerda que las membresías ya están habilitadas en el canal, lo único que debes hacer es bajar en un vídeo e ir al botón de unirme y allí encontrarás las tres membresías disponibles. Primero Checho Basic por $6,000, obtendrás prioridad al momento de que responda a tus comentarios y una mención al final de mis vídeos. Digamos que esta es una suscripción más en forma de apoyo y te agradecería bastante si te unes. Luego estaría Checho Prime, que esta tiene un valor de $20,000 pesos y aparte de lo mencionado anteriormente obtienes acceso a un Instagram y un Facebook privado en donde podrás enviarme todas tus dudas y serán atendidas en el menor tiempo posible y también tienes decisión sobre el orden de publicación de mis próximos vídeos. Y finalmente la más cara, que esta cuesta $100,000 pesos y esta es la membresía más alta donde obtienes todo lo anterior más acceso a una videollamada de 30 minutos conmigo directamente y podremos hablar de temas financieros. No será una asesoría sobre dónde invertir, pero sí puedes preguntarme cosas sobre Toro, Trit, IVA o cualquier tema que haya tocado en mis vídeos y finalmente podrás decir qué vídeos quieres que grabe próximamente, es decir, qué tema quieres que grabe en un vídeo. Por aquí empezamos. Primero, se llama Gyova la aplicación, probablemente ya lo habrán visto en el título, está en la Play Store y en la App Store. Como ven, no tiene una muy buena puntuación que digamos, no tiene una puntuación que una dice Uy, todo el mundo ama esta aplicación, pero sí ha pagado bastante publicidad en redes sociales, en YouTube, en Instagram acerca de, digamos, enfocándose más bien a Colombia, a que Colombia es como su mercado principal, Colombia es donde ellos están enfocados y aparte tiene alianzas para poder, digamos que unificar, por así decirlo, o asociar más bien las tarjetas de Banco Colombia y de otros bancos y poder manejar todo desde acá. Pero bueno, vamos a mirar, dice, vamos desde cero, todos tus bancos, tenemos cuatro Dashboard, entonces Dashboard básicamente son como cuatro pantallas, por así decirlo, en donde vamos a poder visualizar cada una de estas cosas. Primero, una que dice cuánto tengo, segundo, cuánto gasto, tercero, cuánto debo y cuarto, cuánto ahorro. Siguiente, seguridad. La seguridad es lo primero para nosotros, contamos con todos los métodos de seguridad, que se ingresa con PIN, supongo que con huella y toda esa vaina. Crea tu presupuesto en tiempo real y ahorra desde el principio, entonces podemos crear, supongo que metas con presupuestos, vamos a ver qué tal. Bancos, escoge el banco que quieras agregar para ver todo en un solo lugar. Entonces, según los que veo acá, está Banco Colombia, muy bien, Da Vivienda, BVA, Scotiabank, El Patria, Banco Avellas, Banco Occidente y Banco Bogotá. Digamos que, si tenemos que pensar, están los principales. Digamos que faltaría, pues, Banco Popular y ya creo que otro, Falabella de pronto también. Y obviamente los que ya todos tenemos que es Rappi, queremos utilizar Rappi aquí adentro, de pronto en un futuro, quién sabe. Luego, gastos. Te ayudamos a categorizar tus gastos y así podrás ver cómo se agrupan. Perfecto. Fácil o intuitiva. Bueno, acá hay como un pequeño error de diseño, o sea, ponen letra blanca sobre imagen blanca. Entonces, no alcanzo a ver bien qué dice. Cualquiera podrá utilizarla sin importar si dominas las... Acá estoy adivinando, yo qué sé, las herramientas financieras o no, supongo. Luego, Guoba Manual. Puedes utilizar Guoba Manualmente y así tener tu control de tus finanzas. Esa es la opción que yo utilizaría. La verdad, siento que a muchas personas les gusta utilizar como tal estas aplicaciones de forma automática. Es decir, asociar su cuenta bancaria, que la misma cuenta se vaya dando cuenta que gasté, que pagué y todo eso. Pero no sé, a mí parezco un señor que todavía no cree en la tecnología. Y a mí se me hace un poco, no sé, no me gusta confiar tanto. Pero pues, vamos a probar. Entonces, bienvenido. Vamos a poner nuestros nombres y apellidos, el celular y le damos Continuar. Ahora tenemos que poner nuestro correo. Vamos a poner el correo. Y ahora tenemos que crear un pin de cuatro dígitos. Vamos a crearlo. Listo, ya pues tuve que poner un código que me llegaba a mi celular para que sepan cómo es. Dice, Sergio, la nueva forma de administrar tus finanzas de manera automática, inteligente y segura. Y bienvenido a Guoba. Entonces, tour demo. Vamos a darle tour para que nos lleve por todo lo que tenemos. Entonces, estás en la demo de Guoba. En cualquier momento puedes salir haciendo clic aquí. Entonces, aquí tenemos todo para poder manejarlo y ver cómo funciona. Entonces, bienvenido a Guoba. Me dice, estamos felices, bla, bla. Dice, descubre nuestra nueva funcionalidad Metas. En Metas podrás crear, personalizar y editar y soñar a través de la hora. Quiero mi código. Ok, supongo que es como una etapa de lanzamiento que están teniendo ahí, pero bueno. En mis finanzas, ¿cuánto tengo? Ver más. Se supone que tengo 5.555. ¿Cómo es? Ah, no. Acá está. 12.989.000. Puedes ver todos tus productos bancarios y saber con cuánto cuentas en cada momento. Perfecto. Perfecto. Me encantó esto. Esto me pareció supremamente genial. O sea, digamos que en caso de que tengamos varias empresas o no varias empresas, sino digamos que trabajemos con varias cuentas de ahorro. Aquí lo podemos tener todo. Digamos, esto lo veo muy bueno para un negocio. No solamente para finanzas personales, sino también en caso de que queramos ponerle, ojalá se pueda personalizar el nombre de la cuenta. Entonces, ponerle como empresa X, empresa Z. Entonces, decir como, ah, bueno, tenemos tanto dinero en tal, porque a veces nos confundimos un poco. O también, si queremos, no sé si se pueda, unir varias cuentas de la familia. Entonces, del hijo, de la esposa, del primo, de lo que sea. Y ahí ir mirando, digamos, si quieren ahorrar en conjunto o algo. La verdad, esta opción tiene muchísimas otras modalidades en las cuales se puede llegar a utilizar. Entonces, quiero darle a agregar otra cuenta. Queremos informarte del manejo que le damos a tu información para que sepas que está segura. Tu usuario y clave se encripta con el nuevo nivel de seguridad que usan los bancos. Esta información no es conocida ni siquiera por nosotros. Perfecto, me alegra eso. La clave de cada banco que nos compartes es solo para consulta, lo que implica que no se pueden hacer transferencias de dinero con ella. Ok, recuerda que una vez al día accederemos a tu banco para actualizar la información de tus productos. No relacionamos tu información financiera con tus datos personales, así tu información siempre será anónima. Y para el acceso a la aplicación es necesario un PIN que solo conoces tú. Utilizamos protocolos TLS, la tecnología estándar para mantener segura una conexión. Es una versión más segura de SSL. Ok, perfecto. Entonces, aquí. Bueno, aquí primero que nada me tumbaron, me robaron. Estaba feliz porque pensé que podía agregar DAVVN. Porque pues como les dije, es el banco que yo utilizo. Pero pues no. Estaba en Colombia, BBVA, Scotiabank, Banco de Avillas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente e Itaú. Y ya. Qué triste. Pero bueno, digamos que en mi caso no me serviría porque no manejo dinero por esas cuentas. No es mi cuenta principal. Pero podemos darle donde dice mis productos manuales. Entonces, agregar un IOA manual. Y aquí es donde, digamos, yo agregaría DAVVN, 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 tipo de cuenta. Digamos que cuenta de ahorro. Acá. Saldo inicial. Digamos que tengo un millón. Acá. Un millón. Guardar. Has creado una cuenta IOA manual. Ok. ¿Y qué? Crea tu movimiento manual. Crea tu gasto ingreso que es para organizar tu tipo de transacción. Bueno, esto digamos que creo que ya es para crear otras cosas. Si tengo un ingreso o un gasto como tal en esa cuenta, pues que me lo debiten. Pero no. Yo ya solamente quiero dejarlo así tal cual. No puedo. ¿Has creado una cuenta IOA manual? Sí. Gracias. Gracias. Ya la creé. Gracias. Guardar. Es que creo que acá me toca... Bueno. Ingreso. Vamos a poner algo como para que la aplicación me deje. Nómina o pensión. Nombre de transacción. Nómina. Monto, digamos, dos millones. Fecha de transacción. Digamos que hoy. Ok. Y escribir este movimiento es guardar. Ok. Has creado un ingreso manualmente. Ingreso de nómina y o pensión. Listo. Ok. Ya acá me aparece cuenta de nómina. Vale. Perfecto. Prueba. Prueba. Menos doscientos. Menos dos mil. Y ahí ya me va apareciendo. Y si yo quiero agregar algo más, pues le doy al más. Y agrego un video manual. Ok. O agregar un banco. Listo. Bueno. Digamos que ya por esa parte estamos bien. La seguridad, la verdad, me encantó lo que dijo. En cuanto a seguridad, todo esto de la cuenta y de que el pin ni siquiera lo van a tener ellos. O sea, el usuario y la contraseña ni siquiera lo van a poder tener ellos al alcance. Pues me pareció bastante cool. Pero pues, lo que no me gustó es que dijeran que estaba vivienda. Pero al final no está. Qué triste. Bueno. Pero ahora no me deja regresar al inicio. No. Quiero ir al inicio. Quiero ir al inicio. Déjame ir al inicio. Listo. Ya me salí de la cuenta demo. Y me puse como en la original porque se me hace hasta más fácil acá. Pero entonces, vean mis productos. La vivienda, 21 mil. Bueno. Estos fueron como tal los movimientos que yo creé. Eso. Digamos ahí. Me agregué como 20 mil pesos. Dice acá. Ok. Ahí ustedes pueden agregar, como dice acá, transacciones manualmente. Entonces, agregan transacciones. Entonces, dicen. Bueno. Acabo de gastar tanta plata. Entonces, pues que se debite. Entonces, digamos. Si ustedes quieren hacerlo encima de la vivienda que yo agregue, digamos. Entonces, le doy al más. Y pongo. A ver. Le doy acá atrás. Ahí dice. En estos momentos no tienes transacciones. Le doy al más. Y acá, pues me dice. ¿Qué quiero poner? Gasto o ingreso. Entonces, yo digo. Uy. Gasté 20 mil pesos hoy. Necesito ponerlo. Y así ustedes van llevando como un recuento de cuánto van gastando mensualmente. Y así sucesivamente. Eso es en cuánto tengo. Cuánto gasto. Pues funciona de la misma forma. Cuando tenga gastos, pues va a aparecer aquí. Y mi presupuesto. Esto es como tal. Lo de. A ver. Si le damos acá. Aún no tienes ningún presupuesto. Te invitamos a crear uno. Entonces, podemos poner aquí. Puedes registrar tus ingresos totales en el campo superior. Hacerlo por subcategorías en los campos inferiores. Entonces, tenemos todo esto. También está bueno hasta para llevar inversiones. Porque vean. Podemos llevar acá. Nómina o pensión. Honorarios. Bonos. Rentas. Rendimientos de inversiones. O sea, todo. Es como lo de capital. Tenerlo como tal acá. ¿Qué capital tenemos, digamos, disponible? Si ustedes no quieren utilizar esto para llevar sus finanzas personales diariamente. Lo pueden utilizar para llevar sus inversiones. Entonces, van. Revisan. Entry. 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 En un broker. En donde sea. E ingresan. Y dicen. Uy. Esta inversión me dio un 20%. O sea, 20 mil pesos. 20 mil dólares. Lo que sea. Y vienen y lo ponen acá. Esto está como tal en pesos colombianos. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Huevo manada. Eso ya. Calendario. Agregar fecha al calendario. Listo. Y luego tenemos una billetera por aquí abajo. Es para los presupuestos. Y tiene algo de ser Guiova Premium. Ok. No sé qué traerá Guiova Premium. Pero bueno. Recomendar nuestra aplicación. Y ya. ¿Y cuánto gasto? ¿Cuánto ahorro también? Convierte el ahorro en un hábito. O sea, en general es algo bastante básico. Mucha gente dirá. ¿Yo para qué quiero meterme ahí? Si esa aplicación nada que ver. O sea, tiene como muy pocas opciones. Pero no saben lo importante que es como tal que ustedes puedan hacer esto de saber cuánto tengo. O sea, muchas personas no lo... O sea, digamos. No tienen en cuenta eso. Tienen, por decirles un ejemplo. En un mes. Un millón de pesos. Dicen. Uy, tengo un millón de pesos. Y comienzan a comprar así cositas. Ay, voy a salir hoy. Voy a ir a comer a un restaurante. Voy a ir a cine. Voy a ir a tal lado. Voy a gastar tal. Voy a comprar una entrada para esto. Y dicen. Ay, vamos a ver cuánto tengo. ¿Cómo así? No tengo nada. Dios santo. Ya no tengo nada. Y es como... Para eso sirven este tipo de aplicaciones. Para llevar un recuento. Entonces, generalmente, yo personalmente no entro a mi cuenta bancaria. Yo solamente como que voy utilizándola. Y no entro directo. Sino que utilizo este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque es como tedioso. A veces la aplicación ahí, ahí, así. Entonces, prefiero este tipo de aplicaciones. Y ahí voy como tal haciendo este estilo de cosas. Hablo de esta aplicación porque muchos de ustedes, pues digamos, saben que les aparece publicaciones o publicidades en las redes sociales hablando de esta. Y que está muy enfocada en Colombia. Hay otra que se llama Wallet que tiene también bancos para asociar, pero tiene muy pocos. O sea, si esta tiene pocos. Bueno, en realidad tiene muchos esta aplicación. Ahí, la de Wallet, tiene como tres nomás. Entonces, obviamente esta gana. Luego, lo de cuánto gasto, cuánto debo. O sea, poder llevar eso es lo mejor del mundo. Así que les recomiendo que se registren si quieren. La verdad, esto no es ningún tipo de promoción pagada. Pero que lo prueben. Hagan eso. Agreguen su cuenta de ahorro. Si tiene cuenta bancaria, muchísimo mejor. Porque lo que hace la aplicación es que detecta tal cual. Como dice ahí, verifica una vez al día su saldo. Si ustedes sacaron plata, si ustedes pagaron. Y ahí mismo les van apareciendo las transacciones. Automáticamente sin ustedes hacer nada. Digamos que no me gusta por el lado de que no está da vivienda. Pero si tuviese bancaria, sí o sí la utilizaría. Y lo de la seguridad me encantó. O sea, me pareció muy bueno. Por lo que les digo que yo la verdad soy un poco desconfiado de este tipo de cosas. Pero de resto, pues me parece excelente. Quedo con la duda de Premium. Y díganme ustedes qué otras aplicaciones se utilizan. Para que las probemos en esta, en estos videos. En esta serie de videos también. Si de pronto hacemos serie de videos de aplicación. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.